Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes NG EQS y como dice aquí el título, salud al primer AMG 100% eléctrico. Bueno, como sabemos la versión más prestacional del recién llegado modelo EQS ha visto la luz en el IAA Mobility, o sea la nueva versión 2021 del salón del automóvil de Frankfurt y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el primer coche AMG totalmente eléctrico llega con una potencia de más de 700 CV, su estética es más agresiva y la puesta a punto es específica, tiene como autonomía 580 kilómetros. Bueno, cuando la marca automotriz alemana Mercedes Benz dio a conocer hace unos meses su nuevo buque insignia totalmente ecológico, lo hizo con una gama reducida a tan solamente dos motorizaciones, pero adelantó que el modelo EQS recibiría en un futuro a corto plazo una variante de altas prestaciones con una potencia de más de 700 CV. Pues bien, ya llegó ese momento y ya se conocen todos los detalles del primer AMG totalmente eléctrico de producción, el AMG EQS 53 4Matic Plus. Bueno, el protagonista de las imágenes junto a este artículo noticioso es un Mercedes AMG EQS que va a tratar de plantar cara a otros coches rivales totalmente eléctricos de identidad como el Audi e-tron GT, el Porsche Taycan Turbo S y el Tesla Model S. Ambos con cifras completamente elevadas y prestaciones destacadas. Como sabemos, el modelo de la compañía de la estrella no pretende ser menos y exhibe un tren motriz a la altura de las circunstancias que viene acompañado por una estética algo mucho más agresiva y un chasis con una puesta a punto específica le permite diferenciarse el resto de la línea del EQS. Bueno, a diferencia de todos los modelos AMG que se conoce, este cuesta un poco más de diferenciar porque su estética es prácticamente la misma que la del modelo estándar. No obstante, posee elementos específicos como unos faros digital light incluidos de serie, una calandra backpanel con perfiles verticales cromados, la estrella integrada de, bueno, el logotipo de la marca automotriz alemana y el otro y el distintivo, el logotipo oficial de su filial AMG, así como parachoques pintados del color del coche y un faldón frontal pintado en negro de alto brillo y adornado por un elemento cromado. También posee embellecedores laterales AMG, también posee un spoiler trasero de mayor tamaño y un parachoques posterior que integra un difusor aerodinámicamente optimizado que posee seis perfiles longitudinales. Todo ello con una llanta de aleación de entre 21 y 22 pulgadas. Bueno, en la sección interior predominan los elementos de estilo AMG que posee unos asientos deportivos hechos con cuero ártico, con microfibra microcut y costura de contraste rojo, molduras decorativas específicas, un volante AMG Performance con sección inferior plana y leva de aluminio. También posee pedales deportivos AMG, así como también posee alfombrillas y umbrales de la puerta específicos. Como no podía ser de otra manera, la espectacular pantalla MV UX Hyperscreen aceptó de presencia, aunque esta vez posee funciones adicionales y también posee unos gráficos novedosos que acentúan el carácter de altas prestaciones del modelo deportivo tope gama. En el tablero de instrumentos, el visualizador de medios, el Head-Up Display. Bueno, a nivel de chasis, los ingenieros de la filial de alto rendimiento y de competición de Mercedes-Benz, o sea AMG, introdujeron un nuevo chasis posterior, soporte del porta eje frontal y el motor de nueva factura, así como elementos estabilizadores transversales modificados, así como también buses y brazos de suspensión en los componentes de otros coches AMG. El tren de rodaje AMG Ride Control Plus posee una suspensión neumática que está unida a una amortiguación adaptativa regulable. También posee un esquema delantero con cuatro brazos y un multibrazos en la parte posterior. El EQS más prestacional también recurre a un eje posterior direccional, cinco programas de conducción, los cuales son calzada, resbaladiza, confort, sport, sport plus e individual. También posee un equipo de frenos con pinzas delanteras de seis pistones y unos discos de 415 x 33 mm, mientras que los posteriores tienen como medida 378 x 22 mm y posee un solo pistón. Bueno, lo más destacado de esta versión se esconde debajo de su carrocería porque posee dos motores eléctricos, al igual que el EQS 580 que tiene como potencia 523 cv, optimizado para ofrecer unas cifras propias de un coche superdeportivo. Se dice esto pues los ingenieros de la automotriz AMG exprimieron el tren motriz para que sea capaz de tirar hacia el esfalto una potencia de 761 cv. Y además tiene como par máximo 1200 nm, gracias a ello y a su tracción total, tiene como aceleración de hasta 0 a 100 km por hora, tan solo 3,4 segundos, siempre que el estado de carga de la batería sea al menos un 80% y tiene como velocidad máxima 250 km por hora. Estas cifras son posibles gracias al paquete AMG Dynamic Plus, que posee un efecto boost durante la restart, de manera que la potencia y el par máximo se incrementen de forma breve, mientras que la velocidad máxima también aumenta. Todo ello se combina con la denominada AMG Sound Experience, que gracias a sus tres niveles disponibles, los cuales son Balanced, Sport and Powerful, tiene como, tiene una serie de sonidos artificiales con el objetivo de, bueno, posee una serie de sonidos artificiales con el propósito de mejorar la experiencia de conducción deportiva. En caso de no contar con dicho paquete, este modelo tiene como potencia 658 cv y tiene como par máximo 950 nm, teniendo como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,8 segundos y teniendo como velocidad máxima 220 km por hora. Pero claro, ninguna de estas cifras tendría sentido si no se habla del corazón de este automóvil. Una que es una batería de 400 voltios fabricada con la versión más actual de la tecnología de iones de litio y cuya capacidad, y tiene como capacidad útil 107,8 kWh, admite recargas en corriente continua de hasta 200 kW como potencia, de manera que en 19 minutos es capaz de tener como autonomía 300 km, mientras que si se utiliza corriente alterna, la potencia de carga es de hasta 22 kW. Además, este modelo es el primer embajador de la marca automotriz de la estrella con profusión eléctrica integral made in Affalterbach, que es el segmento que en el segmento de las altas prestaciones está concebido para los fanáticos de los coches que buscan una combinación de innovadora movilidad eléctrica en un ambiente lujoso, carácter deportivo y un dinamismo ágil de conducción. Pronto se van a seguir otros modelos de AMG con profusión eléctrica integral y en un futuro no muy lejano, también basados en la nueva plataforma llamada AMGA, desarrollo completamente autónomo para vehículos eléctricos, eso es lo que dice, eso es lo que dice Philip Scheimer, quien es el gerente de la gerencia de Mercedes-Benz GmbH. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.